Cuando salí del par, le dije adiós con la mano Dice que no, mamá vieja, muy tristela Dice que no, mamá vieja, muy tristela Dice que no, mamá vieja, muy tristela Ella me dio el permiso, que yo pague con mil pesos y empece por la senda con mi vaga y empece por la senda con mi vaga y empece por la senda con mi vaga mamá bien yo le canto desde aquí esta samba que una vez le prometí se invita y ser la primera pa' que se acuerde aunque yo estoy duible el pago de nacido te juro mi mamá vieja que yo vi usted te juro mi mamá vieja que yo vi usted yo sé que por las noches desde una estrella me miras que se fue para el cielo y mi alma yo donde se fue para el cielo y mi alma yo mamá vieja yo le canto desde aquí esta samba que una vez le prometí se invita y ser la primera pa' que se acuerde de mí no se baila a ver ya se acabó de mi vida la cara los pies todas veces si la montañera mi hija se va a ver como la montañera se va a ver y yo soy un hombre pino la mano ya diga diga yo soy el de la fiesta diga 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 no soy el de la fiesta no soy el de la fiesta ử eso bravo 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 ¡Gracias! 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 Amor Si estás en el alma de todo lo mío tan lejos de llanto, tan cerca del pino, en todas las cosas que amabas y amén. Porque es necesario que siempre recuerdes, y aquellos que se aman no pueden morir. Una movidita. Una movidita, una razón mala la cuella. Una movidita, pero no va a bailar, ¿no? Se va a bailar. No, no. Va a bailar en España. ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Aaah! Llegaron las fiestas de los carnavales. Olvida las penas. Durán sean males. Cholos y choritas. Bailando contentos. Declararon que la, declararon que la, declararon que la. Declararon que la, declararon que la. Seguramente la. Haber dinero sin menu vasco. Chim, 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 a bailar. Natulsas cantanhalas va a des普et��. Se Cassandra. Se Literal. ¿Se Leáfico de Toreroרכes va a cantarhalas? Amor. El Camarón de Pobergas de Germán. El Camarón de Baily. Adiós con 12ков tus frías, ¿Qué es así? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?